Como estamos Doña Gomercinda? Bien, por aquí Ya teníamos rato de no estar aquí con Doña Gomercinda Si, ya estaba bien Me han dicho aquí en la aldea Doña Gomercinda que pues me han hablado de su familia que dice que usted es una de las que poquita, pues si su niña, si su niño que se mantienen limpio, dice y siempre se mantienen en su casa, dice no andan en la calle No, no, la verdad que no me gusta Y usted también que colabora con su esposo Sí, porque hoy voy a hacer leña en julio y mañana me tengo que ir a lavar porque si mi esposo se golpea o se enferma, de todas maneras yo tengo que luchar ¿Usted trabaja de qué? ¿De ir a traer leña? ¿O lavar ropa? Lava ropa Lava ropa tres veces por semana Y cuando me dicen otro lado lavo también porque algo es Sí, pues ayuda ahí No siquiera para donde mis hijos porque son cinco y yo necesito Y su esposo que trabaja en una finca pero también en los tiempos libres he visto que fabrica escobas Sí, ajá Sí, cuando así él está sano él va a sacar su barita busca los palos y hace su escoba Ajá porque como el dinero que ganan no es cantidad pues no alcanza con las cosas que están bien buscar Y por eso le dije a mis hijas no ir a la escuela porque la verdad que necesita dinero Le dije Ah, ya no van a ir a la escuela Pero mejor le dijo el papá que vayan, vayan van a ver cómo van a hacer Son cuatro, ¿ah? Ah, sí, son cuatro Cuesta porque imagínense ahorita los lados altos pues los grados más altos ya necesitan ellos más Más Ajá Y se van diario aunque sean sus dos quetzales que les mando porque no voy a decir que les mando cantidad Pero les sirve ya de quetzal en quetzal diario Ya se va Ah, sí Se va el dinero Sí, pero como digo yo por eso le digo a esa vamos a ir a hacer leña vendemos un monoco de tenis voy a lavar luego ahí vamos viendo Y van ganando algo Ajá para que llevamos sus dos moneditas ellos porque si no van a ir a desear en la escuela así Ajá Doña Comercine ¿Qué está cocinando usted? Un poquito de salsa de tomate ¿Esa salsa de tomate va a ser el almuerzo? Sí ¿Con huevito o no? Sí, con unos huevitos Huevitos duros, ¿va? Ajá, sí Doña Comercienda para toda su familia Sí Y aquí tenemos a Gladys ¿Cómo sos Gladys? Me habían dicho que estás enferma ¿Qué tenés? Sube la cabeza ¿Te duele la cabeza? Sí ¿Qué más te duele? Ah ¿Sube la cabeza? Sí, yo veo la cama Ah, solo una cama Ah, solo una cama Ah, y aquí también me expliqué Bueno, aquí vamos a preguntarle a Doña Comercienda ¿Qué es lo que está pasando con Gladys? Porque me dicen que solo una cama pasa eso Algo está pasando ahí mal con Gladys Bueno Y ¿Cuál es tu nombre? Rosbelli Rosbelli ¿Tienes ganas de seguir estudiando? Sí ¿Qué grado te toca? Quinto Quinto Y había dicho tu mamá que ya no iban a ir a estudiar porque falta de dinero Sí Pero vean pues ahora gracias al grupo de WhatsApp ya les trajimos aquí estas bonitas mochilas y ahorita vamos a ver uno por uno Y también aquí está Elías Elías ¿Cómo estás? Este, también listo para ir a la escuela Hoy sí vas a ganar el grado Elías Primero Tercero Primero 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 Y aquí está también la niña ¿Cómo se llama? Elisa Elisa Muy bien Elisa ¿Qué grado Elisa? Cuarto Cuarto ¿Ya no ibas a estudiar? Ya no ¿Por qué? Mi papá no tiene golpear la mano Ya no puede trabajar así tu papá Sí pues es complicado Pero sí tú sí quieres seguir estudiando Sí Doña Comerciinda ¿Y ahí en la escuela no piden digamos una mensualidad o una inscripción? No Eso lo deben escribir y los útiles Que al final de cuentas digamos la educación se dice ahí en la ley que es gratis más que todo para primaria Sí Pero siempre se gasta Ah sí se gasta porque a veces ellos dicen que no sí es cierto los regalan así sus cuadernos cosas útiles pero ya por el mes por mes van pidiendo esa vez Cositas Piden poco a poquito se mira poquita Ajá pues se va al dinero Ya con cuatro niños Sí Cuesta un poco Ya es cuatro veces la cantidad de uno Ajá Cuesta Yo sí les digo pero como les digo dejan que sea como sea pobre verdad pero vayan a estudiar porque yo no estuve en la escuela solo un grado ¿Qué grado es que usted? Primero Ah primero Ajá y yo no quiero que ella lo haga Sí pues que hagan lo mismo Sí mejor siguen estudiando usted aunque pobremente pero vayan le digo yo Así es Ajá ¿Y qué pasó con su otra niña? La mayor creo No la segunda ¿No? Ella está con una de mis sobrinas ¿Cómo se llama ella? Este Neidy Neidy ¿No está Neidy? ¿Y ella sí va a seguir estudiando también? Sí Así me estaba platicando antier que sí Sí tiene ganas Sí Bueno Ajá Mira pues doña Gomercinda y también don Walter que ahorita lo vamos a entrevistar las personas del grupo de WhatsApp le envían a ustedes este unas mochilas para sus niños Entonces para que ellos vayan a estudiar doña Gomercinda este entonces ahí vamos a platicar también con don Walter ¿Cómo estamos don Walter? Sí Buenas tardes Luis Me han contado de que usted sufrió un golpazo ahí con un ganado ese que le pateó ¿No? ¿O le cabeció? Sí El hombre me golpeó pero es un golpe leve como siempre accidentes en el trabajo siempre hay nosotros salimos contentos del hogar no sabemos no sabemos en el campo y ahorita gracias a Dios que me suspendieron esa semana pues voy a tratar de recuperarme mientras que luchando para seguir otra vez nuevamente ¿Le golpearon el brazo? Sí este brazo que tengo tiene golpeado el brazo ahí Sí tengo golpeado entonces ahorita el medicamento estoy tomando y ayer que me fui inyectar como le digo debes recuperar uno y por ese motivo don Walter las niñas ya no iban a seguir estudiando bien emotivo como ellos dicen se volvió un papá pero no es para tanto mi hija de esta manera más adelante tiene que salir para comprarle sus cosas porque lo importante es el estudio así es que yo no pude estudiar porque yo mismo me lo busqué los padres me lo dieron le dieron la oportunidad un rebelde ¿qué grado sacó usted don Walter? yo solo tengo segundo primario segundo primario sí y yo no quiero que mis hijas van a tener lo mismo entonces sacar adelante aunque pobremente pero sacar adelante así es que es el compromiso de uno de padre así es don Walter tiene razón bueno pues vamos a ver ahora una por una las mochilas que es lo que les viene ahí a los niños a excepción de Gleis que Gleis no va a estudiar bueno pues y siempre aquí este encantado con que la limpieza es fundamental aquí con doña Gomercienda y sus niñas no importa la pobreza pero siempre y cuando está limpio y eso es lo bonito y es agradable estar así en un hogar limpio y ordenado vamos a ver pues doña Gomercienda usted que es la mamá de Elías destape la mochila de Elías a ver que le viene a Elías porque Elías ya va entonces seguro a estudiar vamos a ver entonces que le viene ahí gracias al apoyo del grupo de Whatsapp mire usted cuantos cuadernos para Elías ahí tiene para todo el año Elías oh chica Elías muy bien Elías ya solo las identifican allí con el nombre correspondiente de cada uno ahí vienen los marcadores también hasta una pasta en tal vez para que se cepille Elías Elías se cepilla ¿no? sí pochica Elías ahí viene un jabón ve ok que más un sacapunta ahí está doña Gomercienda sacando todo un alcohol en gel que más lápices goma para los trabajos manuales y también una pasta pero esta es pasta de harina esta ya una vez la puede acompañar ahí con su salsita mire doña Gomercienda ya le vino almuerzo usted ve mire pues por algo pasan las cosas bueno sí ahí están los hisopos también para que Elías pueda limpiarse los oídos y que ya no le duelan los oídos ahí vienen más lápiz hay también este borrador de una vez incluido este borrador lo pones así Elías ahí está cuando se acabe el borrador de este solo se lo metes aquí al lápiz y ahí ya tenés otro borrador ya ok bueno pues ok es para la escuela ya es un gran una gran ayuda ahí para don Walter y para usted porque llevar a los niños a la escuela es tremendo doña Gomercienda se gasta bastante gracias gracias que yo lo bendice porque no tengo como pagárselo solamente Dios se lo va a pagar a ellos por todo lo que hace con mis hijas estoy agradecido con él le agradezco tanto y que Dios lo bendiga donde ellos están que Dios le dé más solamente doña Gomercienda en el caso de Gladys lamentablemente también doña Gomercienda me dijo que estaba enfermita que es lo que pasa con Gladys doña Gomercienda pero que síntomas tiene porque ella me está diciendo que tiene dolor de cabeza sí el dolor de cabeza a veces le da dolor de estómago está durmiendo hace que le está durmiendo estaba acostado no tiene fiebre no solo como pesadez digamos y dolor de cabeza el dolor de cabeza es lo que tiene y en la escuela también no va Gladys porque usted me explicaba en el primer video creo yo que cuando vine aquí con usted que ella pues le cuesta pronunciar las palabras ya no quiso ir ella porque ella no puede explicar le cuesta la pongamos el deber y ella no lo explica entonces por ese motivo yo le dije que no tú voy a tercero mejor no porque no aprendes y no sabe escribir ella no sabe leer si pues ahí quiere tal vez ya una maestra especializada solo en ella para que pueda aprender ahí algunas letras ok bueno vamos a seguir entonces ahora con la siguiente niña quien es Elisa vamos entonces Elisa y aquí está Elisa a Elisa le viene una su mochila de MTV puchica Elisa está a la moda ahora vamos pues Elisa destape su mochila a ver que le viene a Elisa vean ustedes ya por cuestiones que don Walter ya no podía trabajar las niñas ya no querían ir a estudiar pero ahí viene la bendición y entonces seguimos impulsando la educación aquí con los niños que necesitan vean pues que eso es lo que yo digo a veces hay niños que quieren ir a la escuela y no pueden y también a veces a algunos niños se les da de todo y no van a la escuela o pierden el grado eso es lo triste vean ustedes hasta azúcar le viene aquí para el café esto es para su cocina doña Gumercinda y también más pasta ok van a estar ahí bien alimentados entonces para ir a la escuela y también le viene su jabón aquí a Elisa a otro jabón dos jabones hay una colita usa colitas Elisa o no si que bueno usa colitas Elisa los borradores y su mochila y su sacapunta ok bueno y Elisa entonces como te sientes con esa mochila y las cosas que vienen ahí los útiles bien contenta si contenta muchas gracias por todo lo que nos dan que Dios los bendiga más ¿cuál es tu sueño Elisa? ¿qué quieres ser cuando seas grande? no sé ¿no sabes todavía? no pero por el momento seguir estudiando y ganar el año pasado ¿con cuánto aprobaste? ¿cuál fue tu promedio de notas? ¿dejaste alguna roja o todas negras? todas negras todas negras o azules una roja una roja ah pero la recuperó y ganó el grado que bueno Elisa hay que seguir luchando pues para romper ese círculo de la pobreza ok bueno pues y ahora le toca el turno a Rosbelli vamos a ver que le viene aquí a Rosbelli Rosbelli le toca quinto ¿verdad? sí quinto primario muy bien vamos a ver por Rosbelli destape esa mochila bonita ahí que envía también el grupo de Whatsapp una mochila para todo el año escolar ahí está por el grado académico ya se le incluyen ahí cuadernos de espiral y viene más pasta ¿ve? ahora sí doña Comercienda va a tener pasta para comer y acompañar ahí la salsita de tomate bueno también hay otra pasta pero esta es de dientes para Rosbelli también los hisopos otro jabón muy bien más pasta de harina lápiz para todo el año tiene ahí Rosbelli excelente Rosbelli y borradores ok muy bien ahí está entonces la mochila de Rosbelli Rosbelli entonces ¿cómo te sientes con esa mochila? feliz porque voy a seguir estudiando mi sueño mío seguir estudiando ajá para ayudar a mi mamá y a mi papá ah bueno ¿qué quieres ser cuando seas grande en toda Rosbelli? no sé todavía ¿qué quieres estudiar? bueno después de básico y después de básico ya viene la carrera sí pero no tienes planeado todavía que seguir estudiando no todavía no solamente quieres seguir estudiando primaria y si vas a estudiar básico no sé no sabes todavía ok bueno entonces gracias a todos los que están dando esta ayuda de verdad les agradezco bastante porque me suena miedo seguir estudiando ok eso muy bien ok Rosbelli a echarle ganas pues ok aquí hace falta una niña que se llama Neidy pero doña Comercienda nos va a hacer el favor aquí de abrir la mochila para Neidy que le toca a ella Neidy si ya le toca sexto ¿no? igual igual también quinto bueno como ya es un grado más avanzado también incluyemos aquí cuadernos de espiral esa es la diferencia con los niños de primero segundo tercero y cuarto ya quinto sexto ya utilizan más cuadernos grandes ahí está para la mochila cargada de úteres colores para Neidy más pasta pues chica doña Comercienda si salió premia con bastante pasta ahí están los jabones para Neidy también lápiz borradores y el sacapunta ok bueno pues doña Comercienda ahí está lo de Neidy este gracias don Luis por todo por su mochila mi nena verdad que ella no está porque anda ya con un sobrino a ayudarles ahorita por lo pronto que ya no está estudiando entonces por eso ya no se encuentra aquí pero ya no tardarán venir entonces lo agradezco como no está ella verdad yo lo voy a recibir y gracias por todo con lo que hacen con mis hijas verdad como se lo vuelvo a repetir yo te agradecía tanto verdad por todo lo que están haciendo con mis hijas porque como le digo yo nunca pero lo agradezco a esa persona que está haciendo eso ha hecho esa gran bendición sobre mis cuatro hijos que tengo verdad eso le agradezco a Luis gracias por todo y que Dios los bendiga a ellos en donde ellos están que Dios los bendiga que Dios les dé más a ellos porque yo como le digo todo agradecido tanto con esas personas que están haciendo esas ayudas a través de mis hijas porque como digo no podemos nosotros pero Dios ha tocado corazón a otras personas verdad así es de mandarles sus mochilas y sus útiles a mis hijas porque pongámosle ahorita yo no he comprado nada de ellos nada pues no he comprado nada y ya ellos van a empezar el 20 de febrero a estudiar ajá entonces yo estaba preocupada le estoy diciendo ya tenemos que comprarle sus mochilas sus cuadernos sus lápiz todo eso pero mire donde llegó la bendición de Dios pura bendición doña si eso es lo que yo le agradezco por esa bendición que ha venido en mi hogar verdad ajá y tal vez espero tal vez otro día tal vez Dios va a bendecirnos más en grande claro que sí doña Gumarciunda ajá esperamos bendición yo les he dicho a mis hijas verdad que tal vez algún día esperamos bendición mamá en Dios porque primeramente es él después es uno le así lo agradecemos a don Luis por todas esas bendiciones que nos ha hecho otra de mis hijas verdad gracias que Dios los bendiga muy bien doña Gumarciunda también suplicamos estimados amigos y amigas si en su corazón está apoyar a estas niñas y al niño para que vayan a la escuela eso es fundamental apoyarlos ahí con la educación y estoy muy agradecido también con el grupo de whatsapp por seguir invirtiendo porque es una inversión a mediano y largo plazo la educación no se ve a simple vista pero la educación es la mejor herencia que le puede dejar ahí doña Gumarciunda y don Walter a sus niños y también el mejor trabajo y la mejor donación que pueden hacer ustedes estimados amigos y amigas es ayudar con la educación a los niños que no pueden ir a la escuela por factores económicos nos hemos dado cuenta también que esta cocina ya se amplió don Walter que pasó aquí con la cocina ya ampliaron la cocina está más grande ahora como ya no sirven los tarritos entonces igual ahorita como le digo que me volviendo he podido descansar para poder arreglarlo otra vez ponerle a travesaño otra vez como ya sabes la pobreza de uno un pobre no le puedo decir que voy a hacer una gran cosa pero si me recuerdo que aquí era más angosto aquí teníamos un cerquito si pues pero ahorita lo quitamos ah bueno igual hace sombra hace sombra también es cierto ok muy bien me llamaron entonces ahí para que mirara yo a Gladys porque estaba enfermita me dijeron por ahí y entonces también de parte del grupo de whatsapp vengo yo a a visitarlos y como dice por ahí también este Mirna del grupo de whatsapp el dinero siempre sirve y siempre cae de maravilla en cualquier día así que el día de hoy vengo entonces doña Gomercinda de parte del grupo de whatsapp para que usted lo invierta ahí en salud o en educación no sé en qué puede invertir usted o en comida alimentos verdad vengo yo de parte del grupo de whatsapp a dejarle a usted 600 quetzales entonces aquí delante don Walter también se lo vamos a hacer entrega 100 quetzales doña Gomercinda 200 300 400 500 y 600 que piensa hacer con ese dinero doña Gomercinda pues la verdad que lo voy a a ver si necesitan algo mis hijas para estudiar lo voy a partir ahí ahora si nos hace falta algo de comer también de eso voy a agarrar para sí porque don Walter no está trabajando no está trabajando y por si él va a necesitar más medicamento medicamento también porque como digo de que nos tenemos que ayudar exactamente no solo porque él está enfermo yo lo voy a dejar no tenemos que ver cómo vamos a salir si porque así pasa cuando el hombre se enferma lo que hace la mujer se va huyendo no de toda manera así es porque como digo yo si yo lo conocí pobre don Luis tengo que aguantarme verdad porque ya sé que están mis hijas y yo no lo puedo dejar abandonado mi marido porque lo mira enfermo que se quede ahí verdad no como le digo yo yo quisiera buscar trabajo estaba platicando hace rato con él quisiera buscar trabajo dejar a mis hijas abandonada pero él no quiere porque se quedan mis pequeñas todas la verdad entonces me dijo él no me dice él no quiere pero entonces voy a estar lavando ropa ajeno aunque uno se cansa porque sí se cansa pero le digo yo si no hago eso no traigo algo para mis hijas aunque sea una liga frijolito porque es lo más que uno puede comprar entonces le digo yo a él no mejor descanse si le dieron descanse una semana pues descanse le digo yo a él de comer tenemos que comer a ver como sea buscamos a que esté hay hierbitas ahí en el monte vamos a acostumbrar a comer de pobre verdad porque no voy a decir yo que de riqueza que yo traigo cuánto comida solo carne para ir a comer aunque sea pobreza pero comemos y estando sana mis hijas gracias a Dios le doy a Dios verdad que mis hijos están sanos eso lo agradezco primeramente a él es cierto ok por aquí unas palabras muchas gracias por todo el grupo lo que está haciendo te agradecemos aunque vamos a humildemente pero siempre gracias por todo lo que están haciendo por mi familia entonces le agradezco primeramente a usted una buena persona y siguiendo el grupo que Dios los tenga misericordia de ellos donde se encuentran y siempre y cuando yo me ayudo que ahorita como está ahorita descansando siempre haciendo escobitas a ver a ver que es lo que hacemos por modo de sobrevivir estos días ya saliendo de esto pues primeramente Dios ya uno se presenta para ese trabajo aunque poco pero está cayendo así es muy bien siempre gracias que Dios los bendiga a todos ok don Walter bueno y delante aquí de don Walter y de doña Gomercinda yo a ustedes les digo que por favor aprovechen esa oportunidad que tienen ustedes de que les están enviando una mochila y útiles escolares porque así como ustedes hay un montón de niños más que quieren estudiar y no tienen la posibilidad porque no tienen para un lápiz y un cuaderno simplemente con ese detalle un lápiz y un cuaderno los niños ya no van a la escuela entonces por favor aprovechemos esa oportunidad que ustedes tienen y también como dijo ahí Rosbelli que ella quiere seguir estudiando para poder ayudar a sus papás más adelante y esa es la clave entonces aprovechen la oportunidad que es lo que pedimos de ustedes la voluntad de que vayan a la escuela y de que aprueben el grado únicamente entonces pilas ahí durante el año pues y nos vemos a la próxima gracias por eso se cuida a la próxima la próxima Gracias por ver el video.